La costurera, ¿cuántos dedos le meto? Yo, atrevida, ¿qué? ¿Qué pasó? Es un poco atrevido X, me gustas porque sos muy maduro para tu edad Yo cuando estoy a solas con mi perro Habla sin miedo Bueno, aquí estamos con Fernan, su hermanita Ahora me traje a mi hermanita a entrenar ¿Qué? ¿Fernan Flo tiene hermana, güey? Por primera vez, te clavamos a dar con todo Fernan, ¿qué? Nena, tu hermana ¿Qué aventura? Lo peor que le puede pasar a una mujer Los soldados preparándose antes de que inicie el septiembre sin fa Máquina de guerra Máquina de muerte Máquina de muerte Estoy preparado para el plato duro Estoy preparado para el plato duro Como guerreros Estoy preparado para el plato fuerte Mi madre Mis hijos son lo más importante que tengo en mi vida Mi viejo cuando le piden mis datos Nombre completo, pibe Ya volví, jefa Tenía razón, no era la indicada Pobrecito hermano, se vino con el colchón Vuelve el perro arrepentido Vuelve el perro arrepentido Con sus miradas tan tiernas Cuando cumplo 18 Ya puedo ir donde las famosas cariñosas Te hice esperar Estaba esperando Mi papá Este momento Siempre lo esperé Pregunta seria No, no, no Es que no para qué voy a preguntar Si es obvio que el papá esté ahí Segundo día de septiembre sin fa Yo aguantando como guerrero Ocho minutos y lo estás haciendo increíble Kik Kik Tal vez no puedo hacerlo Tal vez es mucha detención Tal vez Desastre de todo De todo Neymar al enterarse que tiene 0,001% Descendencia boliviana Pero qué maldad tiene con Bolivia hermano Yo con mi amigo Si viviéramos juntos ¿Escuchas lo que estás diciendo Tito? Tú Quieres invertir los ahorros De nuestra vida En un churro Hey amigo Por favor no olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita Y por favor no te cuesta nada Darle like a este video O si no El día de hoy Goku va a fallecer Por favor hazlo por Goku ¿Ya habían oído reír a los leones? ¿Ya habían oído reír a los leones? Las maestras del kinder Deciden juntar a sus alumnos Para que jueguen en el parque de la escuela Las niñas Juguemos Todas las princesas Y Los niños Bien caballeros Si nos vamos a romper la mandarina en gajos Tenemos que decidir nuestro personaje Para nuestra pelea Quien gana esta batalla Será quien gobierne los territorios De esa institución Durante el ciclo escolar Que gane el mejor Que buenas épocas Cosas de hombre Hoy presentamos Las cariñosas Nos esperan Date prisa Goku Ey que pedo Si cierto Que rico Cosas que dicho este año Te amo Gracias Por favor Que bendición Sasuke Como quedo la moto Sasuke No La moto No lo voy a lograr De vera Gente De vera Se nos va Naruto Gente F en el chat El profe Como es posible Que entren al salón 20 minutos Después de que finalice el recreo Mis amigos y yo Usando la mejor excusa Jamás inventada El kiosco Estaba lleno Profe Ok Haciendo glúteos Disculpa linda Compartimos la máquina Nah pero que te pasa hermano Estamos en septiembre Respete por favor No antoje Yo de pequeño Cuando me levantaba Por la mañana Y mi madre no estaba Porque estaba comprando No gente Terrible Y si es cierto Te encontraba ahí tirado 6132 horas de mi vida Por un papel Y un apretón de más No es Es Si es cierto gente Yo no se si esto Es gracioso Si es triste Me toca Messi En el álbum En la vida real Consejo 444 para la prepa Consejo 444 para la prepa Aprendan a jugar billar Les va a servir más Que todas las materias Que van a ver en la prepa Yo cuando me despierto De mi siesta De 30 minutos Son las 10 de la noche Escoger nickname Antes Crear nombre de usuario Oye Luis ¿Cuál te vas a poner tú? Pussy Destroyer ¡Qué buen nombre! Yo me voy a poner El Matabuelitas 3000 ¡Qué buen nombre! ¡A huevo perro! Crear nombre de usuario ¡Ahora! ¡Jose Kun! ¿Tú cuál te vas a poner? Lonchecito de bistec ¡Wow! ¡Qué divertido nombre! Yo creo que me voy a poner Agüita de coco ¡Sí! ¡Sí! Oye José Creo que soy gay Ojalá se cumplan mis sueños Mis sueños El Budi El Budi El Budi Es el Budi con la guacha Que cuida las ovejas El Budi con la guacha Que cuida las ovejas El Budi con la guacha Que cuida las ovejas Es el Budi con la guacha La guacha El Budi El Budi El Budi El Budi Mami el Budi 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 Uy Que trap Tan bueno Ah hermano Bad Bunny Cuando hacía trap Que jodita viejo Que fijo Pero porque se puso así de hot ¿Qué te pasó viejo? Antes eras chévere Todavía soy Nah Has cambiado viejo Cinco repeticiones de cada una La próxima Tocamos la frente La rodilla Muy bien Hacia el otro lado Otra vez Y así repetimos ¿Sí? Nos vemos mañana Le pasaré otros ejercicios Para los que me pedían Muchas gracias Nos vemos ¿Listo? ¿Cortaste? Así me están Me rompé las pelotas Estas conchulas Si quieren adelgazar Que dejen de comer Al plomo El mago enmascarado Lo logró de nuevo Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Ay no papu Que dolor Ay es que me dolió la rodilla Siento que se me cae la rodilla Ey pero muy poco se habla Que Gravity Por fin puso la miniatura En los videos Yo se salgo en los créditos Gravity y Todos nosotros Aguantaremos Septiembre ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! Pintamos ¡Gracias! ¡Gracias! Pintamos Pintamos ¡Suscríbete! Pintamos Pintamos Pintamos